Buenas tardes amigos y amigas del canal, yo soy Malacateco, ahorita vamos a entregar otra bolsa a don Jorge, entonces acompáñennos. Bueno, estamos desde Aldea Sanajaba, gracias a todos por, a todo el canal, yo soy Malacateco y a todos sus suscriptores por hacer esto posible, ahorita vamos con otra ayuda más, ahorita como acabamos de escuchar de la señorita Yasmin, vamos hacia la casa de don Jorge, más conocido como don Jorjito, aquí son las calles de Sanajaba, ¿verdad? Podemos observar el panorama, todo, miren, es excelente lo que Dios nos regala, la panorámica, todo, todo es hermoso, ¿verdad? Todo es obra de nuestro señor Jesucristo y todo es hermoso, ¿verdad? Entonces esperamos que llegara más personas, gracias a, al niño Carlitos que es una persona muy especial que está estudiando en, en Los Ángeles, California, este, les agradecemos, gracias a él, estos videos son, son subidos para que ustedes los puedan ver aquí, pues como podemos ver, aquí está la escuela, la escuela María Chinchía, donde muchos estudiaron, aquí está el salón, aquí está la iglesia católica, pues ya casi nos acercamos hacia nuestro destino, hacia nuestro destino con don, con don Jorge, con don Jorjito, ¿verdad? Aquí ya casi estamos por llegar a su hogar, ya poder conversar con él y hacerle efectiva la ayuda, aquí podemos ver que está el diversificado, el básico y pues ya casi nos acercamos a nuestro destino final, ya acompáñennos aquí, casi llegando ya a la casa de don Jorjito, a ver si se encuentra él por ahí, ya, ya casi estamos por acá, entonces podemos ver aquí el panorama, ya casi estamos, ya casi estamos llegando, ¿verdad? Aquí pueden ver a nuestros colaboradores que nos han acompañado en todos los recorridos, ya, ustedes ya los conocen, ya, Buenas tardes. Bueno, nosotros venimos, este, la, nosotros venimos de, a dejar unas ayudas de parte del canal, este, soy, soy maracateco, Entonces, este, nosotros podemos ver, este, ¿cuántos años tiene usted? Yo ya, ya voy cumpliendo el siglo, Jeje, jeje, Y usted vive solo o, o está acompañado con alguien? Solito yo, Y, y, y recibe ayuda de alguien, de un familiar, no sé. No. No. Ah, pues mire, nosotros le vamos a hacer entrega de, de una bolsa, que le manda, este, el canal, a loscriptores, este, soy, soy, soy maracateco. Voy a abrir la bolsa y le tengo. Bueno, entonces, estamos con don Jorjito, aquí, mire, él, es una persona que vive solo, ¿verdad? Ya, desde hace varios años, nosotros lo conocemos, pues, aquí. Ay, muchas gracias. No sé si le podría mandar un saludo a, a las personas que le mandan esto. Ah, sí, claro que, que le agradezco, pues, a las personas que, que se, que se acuerdan de uno, que se dignan, ¿verdad? Que, 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 tal vez, el que menos se piensa, se acuerdan de uno y, 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 le ayudan. Y, y, entonces, yo, pues, de parte mía, les, les agradezco y que Dios bendiga a esas personas que, que tienen este corazón, ¿no? Para ayudar al justificado, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco esta mano y que Dios los bendiga. Pues, mire, aquí se le hace esta entrega de las cosas, que espero y, y, y le, y le sirve mucho que sea, este, que le ayude, porque, como usted lo fomenta, es que no tiene ayuda de ningún familiar. Entonces, espero y, este, y le, y le sirva. Sí, gracias. Y, aquí le hacemos entrega y. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que les siga prohibiendo, que les provea, y en todo, en sus empresas, o en sus negocios, en su trabajo, que Dios los bendiga y les provea más, porque, la verdad, este, les agradezco muchísimo esta ayuda que, que me están dando. Y, vaya. Gracias. Muy amables. Que Dios los bendiga. Vaya. Bueno, pues, les agradecemos mucho al, al canal, este, soy, soy malacateco, por las ayudas que, que, por lo que están ayudando, espero y, y Dios los bendiga, porque, y que tengan muchas bendiciones, porque esto es algo, este, muy bueno de su parte. Entonces, este, gracias, este, gracias, porque ayudaron a mucha gente, que de verdad lo necesitaba, y ustedes lo van a ver en los videos, y gracias. Y gracias. Yo, de antemano, pues, les agradezco, porque, eh, se compadecen del, del más necesitado. Yo, en primer lugar, pues, ustedes me conocen, yo vivo solo, y no tengo la ayuda de nadie, ¿verdad? Entonces, yo le agradezco a este canal, que, que ha tenido la generosidad de, de enviarme estas cosas. Entonces, les agradezco mucho, y que Dios les bendiga en, en su, en su, empresa. Entonces, darle like, y, suscribirse al, al canal, ¿verdad? Y comentar, para que, sigan pidiendo más ayudas a, a más familia, ¿verdad? Que, quien lo necesita. Bueno, entonces, muy agradecidos, aquí terminamos nuestra visita con, con el señor, Jorge, conocido como Don Jorjito, ¿verdad? Entonces, esperamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, de YoSoyMalacateco, que le den su like, que, que activen las notificaciones, ¿verdad? Para seguirnos, y, esperamos que nos sigan viendo en una próxima oportunidad, y, que se la pasen bien, en donde quiera que se encuentren. Gracias a, a todos los, a todos los que participan en el canal, y a los suscriptores de El Salvador, de México, y de Guatemala. Un fuerte aplauso, un fuerte saludo, y un fuerte abrazo para ustedes, donde quiera que se encuentren. Entonces, estamos aquí, transmitiendo, este, aquí, desde, Don Jorjito, nos dio la oportunidad de grabar aquí, en su jardín, ¿verdad? Aquí, ustedes pueden ver, aquí, tenemos una, una planta de frijol, que, ya está floreciendo, ¿verdad? Aquí, tenemos, las flores, estas flores bonitas, que, que Dios nos regala, ¿verdad? Él tiene su, su jardín, aquí, en su casita, miren, usted, como ustedes pueden ver, ahorita, todavía, ya dejaron de florecer, pero ya, en pocos días, va a florecer nuevamente. Es el jeraño, miren, miren, aquí tenemos el, las, las flores, el jeraño, ya vemos el jeraño. Bueno, aquí está, Don Jorjito, para que ustedes lo vean, este, él es una persona que, que está muy agradecido con todos, ¿verdad? Por la, ayuda que le mandaron, aquí tiene él, todas sus flores, miren, no sé cómo se llama cada una de esas flores, Don Jorjito. Briolas. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos un sinfín de, de flores, ¿verdad? Tenemos flores, tenemos rosas, miren, las rosas ya, dejaron de florecer, pero ya, nuevamente, van a dar su, su fruto dentro de pocos días, ¿verdad? Entonces, aquí estamos en el hogar de él, gracias a él que nos dio la oportunidad de, de poder ver su, miren, aquí tiene su, tiene su, su grama, tiene su jardincito, miren, bien bonito, ¿eh? Bueno, aquí estamos, eh, con él, conviviendo un rato, este, y gracias a todos por, por ver los, los videos, gracias, gracias, mil gracias, no sabemos ni cómo pagarles, este, entonces, aquí estamos, que, que estén bien, dondequiera que estén, que, que las bendiciones lleguen hacia ustedes, y aquí estamos con Don Jorjito. Don Jorjito Don Jorjito Don Jorjito Don Jorjito Gracias por ver el video.